Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de un tema que tenía pendiente, es un tema que hay gente esperando y se trata de las Scarlett, las interfaces de audio por USB, en este caso de la Scarlett 2i2 sirve, es extensible para la 2i2, para la solo, para la 4i4 de cuarta generación de la gente de Focusrite. Ya sabéis que yo me compré la Scarlett solo de cuarta generación, la devolví y luego me pillé la Scarlett 2i2 de cuarta generación. Y bueno, como ya sabéis, seguramente si os gusta el tema de interfaces de audio y el tema de Linux, a partir del kernel 6.8, de manera oficial ya está el driver incluido en el kernel, a partir del kernel 6.8. Yo ya llevo muchos días con esta Scarlett 2i2 de cuarta generación, probándola en Linux, y bueno, os voy a contar qué pasa, qué está pasando con esta cuarta generación, pues las luces y las sombras. Decir, evidentemente, que si tienes Windows o que si tienes MacOS, esto no aplica, porque para Windows y para MacOS hay software, la Scarlett GUI2 o algo parecido, no recuerdo ahora, Scarlett Control 2, que con ese software puedes manejar tanto en Windows como en MacOS, te lo bajas de su página de descarga, te bajas el software para todos sistemas y desde ahí puedes manejar la configuración de la propia interfaz y también puedes actualizar el firmware a la última versión, el cual ya está actualizado, yo todas mis interfaces la tengo lo que sería al día en el tema del firmware. Así que vamos a ver qué pasa con esta cuarta generación. Decir que si tienen la tercera generación de las Scarlett, si tienen la segunda generación, no hay ningún tipo de problema. Esto aplicaría únicamente a la cuarta generación. Esta cuarta generación tiene una serie de ventajas sobre la tercera y sobre la segunda, evidentemente, que no es el tema de vídeo, no la vamos a tratar, pero bueno, si eres un amante de la marca Scarlett de Focusrite, pues te voy a contar qué está pasando en Linux. Así que bueno, vamos al escritorio. Bueno, aquí estamos en el escritorio. Concretamente estoy en Fedora 40. Estoy usando el Carnel 681, como veis aquí. Carnel 681, grabando con Oves Studio. Estoy grabando con la interfaz de audio Motu M2, que es otra de mis interfaces. Ya sabéis que soy un amante de las interfaces de audio por USB. Comentaros que sí, antes os digo, antes de continuar, que a día de hoy, si estáis en Linux y os gustan las interfaces de audio vía USB, la marca que recomiendo sí o sí, por encima de esta y por encima de otras, es Motu. La marca Motu, ahora os explicaré por qué yo tengo la Motu M2. Veis ahí, audio del escritorio, la salida de monitor de la Motu M2 y el dispositivo de audio, micrófono auxiliar, la Motu M2, la entrada, el canal izquierdo. ¿Por qué en la Motu? Bueno, esta la Motu la tengo aquí en la mesa, no la puedo levantar, pero bueno, ahora os explicaré. Bueno, Carnel 6.8 Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Las interfaces de audio están controladas por Alsa a nivel de kernel, a nivel de sistema por Alsa. Y es un archivito, ejemplo, vamos a ver aquí dónde lo tengo, a ver si está por aquí. Alsa UCM en otras distribuciones se puede llamar de manera distinta. Aquí en Fedora se llama Alsa UCM, que está en su versión 1.2. Que junto a PyWare son los que han traído, digamos, la magia del audio en Linux a partir de la llegada de PyWare. Ya sabéis, este server multimedia de sonido, tanto de sonido como de captura de vídeo de escritorio, etc. Ahora también va a capturar vídeo de dispositivo de vídeo como Vscan, etc. Pero bueno, nosotros no vamos a mirar en este caso el audio. Pues este archivito Alsa UCM, que por ejemplo en Arlinux se llama Alsa UCM Conf, que está en la misma versión 1.2.1. También, pues este en Arlinux no existe, este Alsa Car Profile. Pues también son los dos archivitos que digamos, que se encargan de la configuración de las interfaces de audio. Y dependiendo de lo que traiga, de las marcas, de los modelos de interfaces de audio que traigan estos archivitos, te va a salir más o menos opciones en tu tarjeta de audio. Bueno, aquí os comento, aquí tengo la Moto M2. La tenéis aquí, que es la que tengo enchufada ahora mismo. Y bueno, si nos vamos, por ejemplo, aquí a Preferencia Sistema en Genome. Esto lo he probado tanto en Genome, en Arlinux, en Fedora, Genome. Lo he probado tanto también en Arlinux con Plasma. Ya sabéis que también tengo Arlinux Plasma en el otro PC. Es exactamente igual. Todo lo que voy a comentar sirve para Genome, sirve para Plasma y sirve para otros escritorios. Si nos vamos aquí a la configuración de Genome, nos vamos aquí al apartado Audio. Apartado Sonido. Veis que tengo seleccionada en Dispositivo de Salida para monitorizarme. Tengo seleccionada la Moto M2. Y en Dispositivo de Entrada, si nos fijamos aquí, aquí está lo interesante. Por eso digo que os recomiendo, os recomiendo si os queráis dedicar a salir con una interfaz de audio, os recomiendo la marca Moto. ¿Por qué? Fijaos, en entrada tengo tanto la entrada directa, monitorización, estéreo, la combinación del canal número uno izquierdo y el canal número dos derecho. Y por si queréis, por ejemplo, cantar con un micrófono y en la otra entrada tocar una guitarra, pues ya con dos micrófonos. Enchufar cada cosa en cada entrada. Y de manera independiente tenemos la entrada en la Moto M2, la entrada izquierda del canal número uno izquierdo y el canal número dos derecho en la Moto M2. Al revés, sería el izquierdo L y el derecho R, ¿no? Pues podemos seleccionar, aquí le tenemos, L y R. Vamos a ver, aquí está, L y R. Y son estos archivitos que os he enseñado antes, Alsa UCM Conf, quien se encarga de esto. Estos archivitos los encontramos, los encontramos aquí. Nos vamos aquí al gestor de, al navegador de archivos, nos vamos por la protección de Fedora. Nos vamos a UCR, nos vamos a SART, entramos en Alsa, ¿ok? A ver si se ve, la captura, ¿ok? Aquí UCM 2 y USB Audio. Aquí tenemos, digamos, una serie de hardware de audio, HD, Intel, etc. Y lo que sería para las interfaces de audio por USB, tenemos la carpeta USB Audio. Dentro de esta carpeta, de este directorio, que es común en Fedora, común en Arlino, en cualquier otra distro, vemos las marcas Arturia, Odien, Behringer, Dell, Focusrite, etc. Entonces, si entramos dentro de la carpeta Moto y nos vamos a la M2, en este caso, veis que tiene la M2, la M4 y la nueva, la última de Moto, la M6. Cuanto más archivos haya dentro de estos directorios de tu marca, de tu modelo, más completo te saldrá luego aquí en dispositivo de entrada y, por supuesto, dispositivo de salida, que tenemos salida de monitores combinación direct y la salida de monitores normales, ¿ok? Bueno, si nos vamos aquí, dentro del archivito M2.conf, lo abrimos con editor de texto y todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí, la configuración que esté aquí, es lo que nos va a hacer que allí tengamos más o menos salida y la tengamos de manera independiente, canal izquierdo, canal derecho, etc. Vemos aquí, por ejemplo, el M2-IFI.com, que es donde guarda las configuraciones y si empezamos a bajar, ¿ok? En este archivito, vamos a dejarlo por aquí, vemos canales, canal 1, etc. Todo está puesto aquí y este archivito es el que se encarga, el que se encarga de decirle al sistema que esta interfaz tiene tantas entradas y tantas salidas y que esta interfaz tiene, digamos, de manera independiente, puede trabajar de manera independiente con el canal 1 de entrada, canal 1 o canal 2 de entrada izquierda y derecha, canal izquierdo y canal derecho de manera independiente. Entonces, ya hemos visto que la moto funciona perfecta, que podemos seleccionar canales de manera independiente, salida y entradas de manera independiente y ahora, pues, vamos a ver qué pasa con la Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Vamos a enchufarla, venga, aquí en vivo, en caliente, ¿ok? La enchufamos, ya está enchufada, ya está encendida, muy bonita, por cierto. Y bueno, ahora nos vamos aquí a la configuración de sonido de Genome. Si nos vamos en salida, dispositivo de salida, vemos que tenemos que la reconoce como salida analógica a Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Bueno, perfecto, se escucha el audio de manera perfecta en tu navegador, en tu programa de música, en tu DAW musical, en OBS Studio. Pero si nos vamos a entrada, vemos aquí entrada analógica Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Aquí puede variar dependiendo del escritorio. Aquí en Genome, por ejemplo, en GTK te puede salir en Genome, te puede salir Scarlett 2 y 2 de cuarta generación, entrada analógica y a lo mejor en Plasma te puede salir de manera diferente, que sería así. Vamos a ver, ahora no me abre la imagen, cosa de Fedora 40 que está en beta. Vamos a abrirlo con este visor, con el antiguo de Genome. Y bueno, a lo mejor, aquí amplio para que veáis, a lo mejor en Plasma, en entrada, os puede salir Scarlett 2 y 2 de cuarta generación, envolvente analógico 4.0. No la detecta como entrada de micrófono, sino como analógico envolvente 4.0. Como si fuera a recoger el audio del propio escritorio, cuando en OBS Studio ponemos audio del escritorio para recoger el sonido del videojuego, el sonido del navegador, etc. Entonces, tú vas a poder grabar, sí, en OBS Studio, pero a la hora de que abras cualquier cosa que emite sonido se va a colar en tu grabación, porque entiende que por ahí es el micrófono. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí a el Bunker, que es un pass-by para PyWare, donde podemos manejar las entradas y salidas de nuestros interfaces de audio, veis, ok, aquí el monitor que va hacia OBS. Entonces, vemos, por ejemplo, que la M2 sí nos reconoce de manera independiente la entrada derecha, la Moto M2, la entrada izquierda, que es la que tengo pensada ahora mismo a OBS Studio, pero sin embargo, si buscamos, si buscamos la, vamos a ver si la encontramos, aquí está, la entrada de la Scarlett, la voy a poner aquí al lado mío para que la veáis, la reconoce como Scarlett 2 y 2, cuarta generación, envolvente analógico. ¿Qué quiere decir con esto? Que en OBS no nos va a funcionar de manera correcta. He probado Audacity, funciona bien, ahora vamos a ver en Ardur, es decir, el tema es que las Carlett de cuarta generación trabajaría bien en Linux, tiene el kernel soportado, tiene el driver soportado o agregado ya en el kernel 6.8. El tema es OBS Studio. Si tú usas OBS Studio, como yo mucho, de hecho es mi única herramienta de grabación aquí en Linux, si tú usas OBS Studio no te va a servir la Scarlett de cuarta generación. Por lo demás funciona. Por eso digo luces y sombras. La única sombra sería OBS Studio. Ese es el único pero que vas a tener. Entiendo entonces que la mayor parte del problema podría ser OBS Studio. Lo he probado en OBS Studio la última versión, como estoy usando ahora mismo en Fedora, la 30.1.1, en la 30.0 igual, en OBS anterior versión 29 exactamente igual, en otras distribuciones, pero no obstante, si esto se arregla evidentemente en las distribuciones que tienen estos archivos de alza más actualizados y con el OBS Studio más actualizado, sería donde llegaría antes la solución a esto. Bueno, antes que nada os voy a... Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir, por ejemplo, Audacity para que veamos. Audacity. Audacity. Aquí está la versión 2.4.2, no es la última, la que viene en repositorios de Fedora. Y bueno, en Audacity, en configuración de audio, sí podríamos, una vez que hayamos seleccionado que hayamos seleccionado nuestro en la configuración del audio de Genome, en este caso, o en Plasma, en la que todos lo que estamos, entrar y seguir a la Scarlett, pues aquí podríamos seleccionar, por ejemplo, la opción de Foul, por defecto, y ya trabajaría. En este caso que tengo, que estoy usando la moto como por defecto y la Scarlett está ahí simplemente conectada, veis el aluvión en dispositivos de grabación que reconoce, usa Alsa para trabajar. Sería cuestión de que la tengáis solamente enchufada la Scarlett y usáis de Foul, o seleccionar aquí lo que creáis conveniente, que la lista es totalmente interminable. Pero trabajar, trabaja. No hay el problema de OBS, vuelvo a repetir, aquí hay que recalcar OBS Studio. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, Ardour, que también lo he instalado para esto. Nos vamos a Ardour, que es un DAW muy conocido, es un DAW muy completo, muy profesional en Linux, que es a la altura de otros DAW para Windows y Abramacos, que son de pago, este es de pago y gratuito en Linux. Bueno, vamos a abrir esta sesión que he hecho yo para hacer el test. Abrimos Ardour, ok, y si nos vamos aquí al dispositivo configuración audio MIDI, podemos seleccionar el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Podemos seleccionar, yo ya lo seleccioné antes, tanto en salida la escala de 2 y 2 de cuarta generación, como en entrada de 2 y 2 de cuarta generación, y estaría trabajando de manera correcta, de manera perfecta. No tendríamos el problema de que lo tome como hemos visto antes en la imagen, la tendré por aquí, vamos a verla. No tendríamos el problema de que Ardour la vea como un envolvente analógico 4.0. Ardour sí la ve como una entrada de micrófono. Eso veis estudio, vuelvo a repetir, quien la ve de esta manera. Entonces entiendo que en Ardour, si eres un músico, no tendrías problemas con esta cuarta generación. Salimos de Ardour y ahora os voy a comentar otra cosita. Veamos, Scarlett de cuarta generación, la desenchufo, ok, vamos a quitarla, venga. Vamos, también tengo la segunda generación, Scarlett 2 y 2 de segunda generación. Para que veáis que siendo dos generaciones anteriores, pues casi, evidentemente, la cuarta generación respecto a la segunda o la tercera tiene unas cosas, los previos, unas cosas, pues yo que sé, el tema de Save, el botón Air, previos, convertidores, que es muy superior. Pero para que veáis la diferencia, esta sí es la segunda generación. Vamos a enchufarla. Esta no es USB-C, esta de las antiguas, la entrada como si fuera tipo impresora. Enchufamos la segunda generación. Tenemos aquí enchufada la segunda generación. Y ahora vamos a abrir esto de Genome. Y aquí arriba, dispositivo de salida. Vemos, tiene tanto el monitoreo directo 2 y 2 USB Focusrite Scarlett 2 y 2 de segunda generación, de la Scarlett 2 de segunda generación, de manera independiente. Nos vamos a entrada, a micrófono, y pues aquí vemos Direct Scarlett 2 y 2 USB Focusrite de segunda generación. Y además nos reconoce, igual que la Moto M2, igual que la Moto M2, de manera independiente, la entrada de número 1, número 1 y número 2, izquierda y derecha. Veis aquí, entrada 1, micrófono, instrumento y línea. Y además la reconoce como micrófono, instrumento o línea de la Focusrite Scarlett 2 y 2 de segunda generación. Y, entrada número 2, micrófono, instrumento y línea de la Focusrite Scarlett 2 y 2 de segunda generación, de manera independiente. La reconoce todo eso en el archivito de configuración. Os dije antes que se encuentra aquí, en el directorio USR, SEIR, OSARE, ALSA, USMD.com y USB Audio. Todo está aquí dentro, ALSA, UCM.conf y ALSA.car.profile, ALSA.firware. Es decir, es ALSA quien se encarga de todo esto. Luego, PyWare, que busca ALSA, se pone en contacto, se comunica con ALSA, pues entre los dos hacen que luego te salgan todas estas opciones aquí. Entonces, dentro de la carpeta de Focusrite, si la encuentro, pues en los archivitos que antes os he enseñado, vamos por ejemplo en las Scarlett 2, aquí estaría todo marcado para la segunda generación, cosa que para la cuarta generación, pues no lo viste a pesar de estar el firmware de manera oficial en el kernel 6.8. Entonces, aquí ya entraría que si queréis, por ejemplo, aquí este proyecto, este proyecto para la cuarta generación, lo dejaré abajo en la cajita de descripción, los enlaces, pues tenemos el Linux ALSA, Focusrite, Scarlett USB Protocolo Mixer Driver, tenemos un driver que ya el driver no hace falta porque está, si usáis el kernel 6.8, ojo, pues estaría aquí. Y aquí si nos vamos, por ejemplo, a una interfaz gráfica, ALSA, Scarlett, GUI, del mismo desarrollador, que veis que está soportada para la segunda generación, para la tercera generación, para la cuarta generación, 2 y 2 y 4 y 4. Y vemos aquí, pues este desarrollador, lo que se ha trabajado, digamos, es un programa similar a lo que sería el programa que hay para Macos, de Scarlett, para Macos y para Windows, lo estáis viendo aquí en pantalla en este momento. Yo no lo he probado porque realmente, pues bueno, tengo mucha variedad de interfaces y realmente trabajo en Linux con la Moto M2, que tengo todo esto de manera nativa y no tengo que hacer nada. Pero con este programa sí podéis enrutar, enrutar entradas y salidas, lo mismo que se puede hacer, evidentemente, lo mismo que se puede hacer, evidentemente, aquí con Elbum. Y aquí en Elbum sí vemos que tenemos de manera independiente para la Focusrite Scarlett, de segunda generación, tenemos Capture Mono izquierda y Capture Mono izquierda y Capture Mono derecha, ¿ok? Igual que tenemos en la Moto. También tenemos aquí lo que sería el driver, ¿no? Vemos que también soporta la Vocaster y las Claret. Y bueno, tenemos aquí, Carlos, cuarta generación, el soporte está ya incluido a partir del carnet 6.8, el driver, el driver oficial. Otra cosa sería que tú quieras esta GUI, esta interfaz gráfica para hacer enrutamiento, enrutamiento de la propia interfaz. ¿Qué pasa si cambiamos de marca? Desenchufo la Scarlett 2.2 de segunda generación y vamos a enchufar otras porque ya sabéis que ya tengo algunas. Vamos, por ejemplo, a esta que sería la Evo 4 de Audion. La Evo 4 by Audion. También es USB-C y también es una interfaz más o menos reciente, ¿no? Una interfaz muy pequeñita que la llevas a todos lados. La enchufamos vía USB-C. Aquí está conectada. Bueno. Y ahora nos vamos nuevamente. Nos vamos nuevamente. Y nos vamos, por ejemplo, vuelvo a repetir, lo mismo, yo estoy en Genome, pero lo mismo podéis hacerlo en Plasma, en cualquier otro escritorio. Dispositivo de salida. Vemos que sí la detecta como salida analógica. Solo una salida, no como la Moto que me detecta varias o la Scarlett 2.2 de segunda generación. Y ahora vamos a ver la entrada. Entrada de micrófono. Ok. Entrada analógica. Solamente una entrada. Entrada analógica Evo 04. Independientemente si tú enchufas un micrófono en la entrada número 1 izquierda o entrada número 2 derecha, te va a servir exactamente igual. Pero lo que sería aquí en el sistema detecta simplemente como entrada analógica Evo 04. Esta sí trabaja en OBS Studio. La Focusrite 2 y 2 de segunda generación sí trabaja también perfectamente en OBS Studio. Y si nos vamos al directorio, vuelvo a repetir, en este directorio donde se guarda todo, nos vamos por ejemplo a Audien y aquí tendríamos Audien diversos modelos. El archivo de configuración, el archivo IFI, que es donde se definen entradas y salidas, capturas, mono, de una, de otra, etc. No tenemos para Evo exactamente ninguna entrada concreta, pero sí tenemos la empresa que es Audien, que estas interfaces es de Audien. Mientras que no exista una entrada concreta aquí para Evo, no nos aparecerá aquí dentro más opciones. Entradas de la Evo 04, pues canal izquierdo, canal derecho, como si no se aparece en Moto. ¿Por qué? Porque existen Audien y entonces al no existir específico para Evo, la toma como una entrada genérica. Vamos a probar con otra marca. La última que adquirí. Esto es una locura. Tantas interfaces. Aquí tenemos la VOL 176, también otra marca. Esta es simplemente de una entrada. Es como, digamos, el equivalente a las Carles Solo. No tiene dos entradas. Y bueno, la enchufamos por USB. También, USB-C. Enchufo la VOL 176 de Universal Audio. Le damos al botoncito para encenderla. Así que la tenemos ya encendida. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale aquí en la conferencia de audio de Genome. Nos vamos a dispositivo de salida. Salida analógica VOL 176 y salida digital VOL 176. ¿Ok? No detecta tanto la analógica como la digital. Normalmente trabajamos en la analógica, que es donde enchufamos el micrófono y los auriculares. Y es luego el sistema quien se encarga de convertir esa señal analógica en digital. Y luego, en entrada, también tenemos entrada analógica y digital. Pero no tenemos más que eso. Bueno, aparte que esta bola es solamente de una entrada. Pero no nos dice entrada número 1, izquierda mono, etc. Como si la otra marca. Todas estas interfaces que no nos viene especificado. Por ejemplo, aquí nos vamos nuevamente al directorio de antes. Nos vamos a Universal Audio, que sería la dueña de este modelo, de la VOL. Tenemos la VOL 2, VOL 2 y la VOL 2 IFI, que sería el archivo de configuración donde se especifica las entradas, mono, salidas, etc. Como en la moto. No hay una VOL 176 o no hay una VOL 276. No hay archivos de VOL 176. No hay archivos dentro del directorio Universal Audio de VOL 176, VOL 276, VOL 476, etc. Al no haber un archivo específico para un modelo específico, nos va a salir siempre una entrada y una salida genérica que va a funcionar perfectamente en OBS, que nos va a funcionar perfectamente en Audacity, que nos va a funcionar perfectamente en, yo qué sé, en Ardur. O si vamos a hablar por una videoconferencia en un navegador web. Eso ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces vamos ya a apagar la VOL simplemente y ya está. Por eso decía que a día de hoy la que recomiendo sí o sí es la moto, ya sea la moto M2, la moto M4, la moto M6. ¿Por qué? Porque dentro de Alsa la configuración es más completa para esta marca, para estos modelos. Y también están soportados por el kernel. Yo todos mis vídeos los grabo con la moto. Y esta, aunque sí está también a partir del kernel 6.8 de manera oficial soportada, tenemos el inconveniente de OBS Studio. Si no trabajas con OBS Studio, no hay ningún tipo de problema. Puedes usarla perfectamente. Si trabajas en Linux o si trabajas en MacOS, no hay ningún tipo de problema. Te bajas el software oficial de la sección de descargas de la Focus Re 4ta generación y ya estaría. Esta sería mi conclusión respecto a la 4ta generación de las Scarlett. Trabaja en Linux, sí. Está soportada de manera oficial a partir del kernel 6.8. Pero a lo mejor te puedes encontrar con algún programita que hay otro que no esté preparado. Que no esté preparado para estas interfaces. Depende mucho de la configuración de Alsa, que es quien se encarga del sonido a nivel de kernel en Linux. Y luego de PyWare, que también intercede con Alsa, pues para que tenga más o menos configuración más completa o menos completa. Comprar la 4ta generación para Linux, sí, pero con el pero de OBS Studio. Ella depende de ti. Evidentemente Scarlett es una marca muy conocida y Scarlett es una marca digamos que bastante buena. Yo a nivel personal para Linux me quedo con Motu. Motu M2, Motu M4 o Motu M6. Muchas gracias gente y bueno, espero haber aclarado muchas dudas sobre esta 4ta generación en Linux. Ahora en Amazon, me lo están comentando compañeros, lleva ya varios, varios, varios días, muchos días con ofertas tremendas. La tercera generación de las Scarlett, tanto la solo, la 2 y 2, la 4 y 4, etc. Entonces pienso que sería interesante con estas ofertas hasta un 40% de descuento en Amazon, por lo menos en Amazon España. Pienso que sería interesante pillarse una tercera generación para Linux. Y entonces pues tendríais prácticamente casi lo mismo que la 4ta generación, que son 4 pijaditas más las que trae. Y totalmente soportada aquí en Linux a nivel de OBS Studio. A nivel de OBS Studio, vuelvo a repetir, funciona perfecta, pero ese pequeño inconveniente de OBS Studio. Ok, venga gente, muchas gracias y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo. Chao.